... ...bueno, continuamos buscando a Antonio... ...en las mismas zonas que ayer... ...pero con un poco más de minuciosidad... ...y bueno, estamos ahora centrándonos un poco en la zona de Río... ...vale, la zona que va de Jatiela al Balate de Azobispo... ...es una zona larga, son bastantes kilómetros cuadrados... ...y bueno, vamos a centrarnos en la zona, en toda la zona verde... ...porque hay mucha zona verde para buscar... ...y una vez podamos descartar algo... ...pues plantearemos ampliar un poco la zona de búsqueda. ...ayer estuvimos hablando con el interventor del tren... ...que supuestamente salía de aquí, de la Puebla de Ijar... ...hacia Zaragoza a las 20.15 horas... ...y el hombre no nos puede confirmar que subirá... ...ni tampoco nos lo puede desmentir, o sea que confirmamos... ...o sea, seguimos buscando si pudiera estar en Zaragoza... ...hemos pedido las imágenes de las cámaras... ...las cuatro estaciones de tren de Zaragoza... ...estamos a la espera de que nos las den y bueno, a ver si nos da algo de luz". Sobre las seis, seis y media han empezado brigadas caninas... ...en unas zonas muy concretas... ...y el personal, digamos, voluntario pues ya ha empezado sobre las ocho... ...para no molestarse, para no interferir... ...hay dotaciones de las tres provincias... ...Guardia Civil de Huesca, hay bomberos de Zaragoza, de Teruel... ...hay un despliegue importante de profesionales... ...protección civil... ...y aún se ha hecho un nuevo llamamiento de voluntarios... ...sobre las once de la mañana que ha tenido otra vez un inmenso éxito. ...el nivel de esa hostividad que se está utilizando en la búsqueda... ...ya es muy grande, pero puede estar en cualquier rincón... ...entonces seguimos ahí con la esperanza de encontrar... ...y medios están y de momento pues luchando mucho... ...y agradeciendo a la gente el apoyo que estamos teniendo. ... Gracias por ver el video.